¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo borrar la memoria caché en Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Pues para esto, al principio tenemos que apagar el dispositivo. Tras esta etapa, tenemos que conectar el dispositivo a una computadora. También con una cable USB. Y cuando lo tenemos hecho, tenemos que simplemente mantener pulsado el botón de encendido junto con subir volumen. Y soltamos el dedo cuando nos aparezca Galaxy. Ahora, usando el botón de subir y bajar volumen, tenemos que seleccionar entre las opciones. Y para confirmar la decisión, usamos el botón de encendido. Pues tenemos que pasar a la opción de Wipe Catch Partition. Y ahora tenemos que seleccionar Yes. Podemos ver que el proceso ha sido terminado, pues podemos volver al modo normal. Vale, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!